Hola, bienvenidos a Robageek, tecnología como la querías ver. Yo soy Wilmer Hurtado y el día de hoy hablaremos acerca de robótica. Tenemos una sorpresa para ti, así que quédate con nosotros. Y bien, como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar acerca de robótica. Tenemos mucha información últimamente en nuestra página web, arrobageek.com. El caso es que hay una compañía que se llama Boston Dynamics. Nosotros hemos escrito varias veces acerca de ellos en la página web, ya que ellos han desarrollado varios robots. En un principio los robots eran algo bien, digamos, cosas que hemos visto ya en los japoneses, por ejemplo. Pero bueno, últimamente sacaron un robot que de hecho escribimos en la página web que era una mascota. Ahí pueden ver, le estoy poniendo acá la pantalla del artículo que escribimos. Y básicamente ellos lo muestran como una mascota para la casa. Quizás sea como una especie de vigilante que puede hacer rondas en la casa. Y en verdad no tiene muchas funciones. De verdad, incluso el video que ellos colocaron, que lo tenemos también aquí disponible en la página web. Básicamente lo que muestra es eso. Muestra como un perro, un perro robot que va vigilando y se para en la cámara. Ahí se está parando en la cámara y entonces nos observa y vemos que graba todo eso y lo transmite quizás a otros lugares donde se puede ver esa grabación. Está bueno para la gente que tiene casas grandes porque siempre es bueno tener un vigilante por allí dando vueltas. Pero bueno, esta gente días después de este lanzamiento, del lanzamiento de este robot mascota que llamaron Spot Mini, que como les digo, está disponible también el artículo en Arroba Geek. Lanzaron ellos mismos un robot, pero capaz de hacer muchas más cosas. El robot se llama Atlas y es un robot prácticamente gimnasta. O sea, es un robot que es capaz de hacer acrobacias y sorprendernos mucho con sus movimientos. Y lo impresionante de esto es que, aparte de que obviamente el video es impresionante de las cosas que puede hacer, el robot prácticamente tiene una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él es capaz de reconocer los elementos que están en el cuarto. O sea, digamos que un robot normal o un robot de esos juguetes que vemos por allí puede saltar, puede quizás atravesar algún obstáculo y eso, pero no reconocer en verdad que está allí. Lo interesante de esto es que el robot desarrolla esa inteligencia artificial y puede saber si tú mueves algún objeto, quizás saber dónde está y poder hacer la acrobacia igual. Ahí dejamos un video en el artículo donde mostramos justamente cómo funciona ese robot. Ellos no han dado mucho detalle todavía acerca de él, pero de verdad que es impresionante lo que logramos ver hasta ahora acerca de este robot llamado Atlas. Interesantísimo, de verdad. Vamos a ver si logro ver acá. Aquí está, bueno, está en YouTube. Está el video de Atlas haciendo esas rutinas de gimnasia. Fíjese que reconoce y tiene muy buen equilibrio incluso. De verdad que me sorprendió mucho. De hecho, eso no lo puedo hacer yo. La verdad que esa vuelta no la podría hacer yo todavía, por lo menos unos buenos años, todavía no. Pero está interesante el trabajo que están haciendo ellos a nivel de movilidad de este robot nuevo. Ellos, como decía, nunca no han dado en sí detalles acerca de para qué va a servir este robot o qué funciones vas a tener, pero me imagino yo que obviamente con esa agilidad y esa destreza de reconocer lugares y reconocer elementos, podría ser un buen vigilante. Bueno, ahí está viendo que tuvo sus errorcitos, pero bueno, está bastante adelantado, me parece a mí, con respecto a otros que he visto este robot. Sí, de verdad que sí. Bueno, tenemos los detalles ahí en la página web. Como decía, ustedes pueden entrar a la página para que vean los detalles en arrobageek.com. Siempre escribimos de robótica. De hecho, es un tema que vamos a incluir como parte de las secciones que tenemos siempre en el menú, porque es un tema que nos apasiona. De hecho, creo que de las cosas que escribimos, una de las cosas que más nos gusta es ciencia robótica y estamos incluyendo bastantes artículos últimamente, digamos, acerca de esto. Y también, por supuesto, en la revista, que tiene un contenido aparte del que mostramos diariamente en la página web. Entonces, bueno, sería interesante cuando tengan chance, revisen ese contenido que está disponible ahora mismo en la página. Y bien, hasta aquí el programa del día de hoy. Esperando que les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal, muy importante. Y si les gustó el contenido, compártanlo con su gente. Por supuesto, estamos para eso. Estamos para llevar a ustedes todos los días lo mejor de la tecnología. Este fue RobaGeek. Yo soy Wilmer Hurtado y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.